Ah, la neta Ah, la neta Ah, la neta Oh, 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 oh Y... Y... Vamos a ver Eh... Vamos a jugar, muchachos, para ver un poco lo de la Kodai Es un juego 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 No pasa nada No pasa nada Jajajaja Si este juego contiene luces de audiencia Ok Pensaron que también aquí Lo de una fobia Porque tengo muchos puntos Trabajas, ¿no?